¡Oh sí! Bienvenidos a la composición de Betera, sí, auspiciado por Zach Studis y el Tío Glob, aquí en la radio, muy 2.2 miligramos por kilo, y es así como parte un tema que se hace, estaba caminando. ¡Oh sí! Un día en el hospital, y de pronto me encontré, a un individuo singular, buenos días él me dijo, yo soy el jefe de aquí, únete a los nuestros, y te vas a divertir. Dr. Max a las 10, ¿dónde está quien no se ve? Dr. Max a las 10, el tierno y pequeño es. Dr. Max a las 10, todos saben que su nombre es, él no es francés, tampoco irlandés, todos saben que chileno es. Dr. Max a las 10, dígalo usted, castración aquí, una cesárea allá, mi trabajo es cuidar, de los rebaños del lugar. Dr. Max a las 10, si tú quieres aprender, lo que debes hacer, manos a la hogra, y a la monstruo es tu deber. Dr. Max a las 9, clínica de rivales, el tierno mueve. Dr. Max a las 9, organiza un asadito cada vez que puede. Dr. Max a las 9, su tamaño no lo detiene. Dr. Max a las 9, mira cómo se mueve. Dr. Max a las 9, mira cómo se mueve, su clase es hombre, la pelota no se atreve, con su chile y asadito se pasa al descueve, yo. Dr. Max a las 8, cuando el doctor Rafael compra el super 8, Dr. Max a las 8, cada vez que va a campo se pone morocho. Dr. Max a las 8, al llanuar lo reprocho, él no miente como lo hace Pinocho, vacila en el 18. Dr. Max a las 8, cuando el 4 es un truco como lo hace Pinocho. Dr. Max a las 3, al procedimiento una vez al mes. Dr. Max a las 3, mañana no demuestra ningún estrés. Dr. Max a las 2, última parte diré a Dios. Dr. Max a las 1, amando el preventivo piqué la vacuna. Dr. Max a las 1, se recordará sin una vacuna. Dr. Max a las 11. Dr. Max a las 11.